Ya está con nosotros el ingeniero Walter Sánchez Moina. Él ha estudiado en la UNI. Y lo más importante es que él ha recibido un premio internacional por crear softwares o programas informáticos realmente innovadores. ¿Qué tal? Ha evolucionado. Bienvenido. ¿Cómo estás, Walter? Bienvenido a Gilata. ¿Cómo estás? 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 Buenas tardes. Ya está más y cona. ¿Usa? Hay Rima Chaikis, Walter Sánchez. ¡Qué genial! Ya para un pirumanta, para una y cona, hueque y cona. No caja por el jimantan cani. Chumcao, guatayoc, me jamón y rimanta. ¿Y esta manta que se equivocó, eh? A primaz manta, Chucky Bambilla. A primaz manta, Chucky Bambilla. ¿Qué usa? No hay que ir a la y huequecha. Bienvenida. Para conocer un poquito el Centro Internacional Quality, era A.WARTS. ¿Qué consiste? ¿Qué es? ¿Qué ocurre ahí? Si nos podrías dar a conocer un poco Es una organización mundial que tiene su sede en Europa Que hace premios a las empresas o personas que desarrollan innovaciones Y destacan en el mundo desarrollando algo innovador para apoyar al desarrollo humano Usted ha llevado un trabajo innovador Seguramente ha habido muchos competidores de otros países Cuéntanos por favor esa experiencia Bueno, en realidad esta organización evalúa países de todo el mundo De todo el mundo, de todos los continentes Nosotros hemos hecho un programa para computador Que permite hacer los cálculos y los planos Para luego hacer las redes eléctricas que van a llevar luz a las poblaciones Y electrificar las ciudades y todo eso Claro Este tipo de programas casi no existen Porque la mayoría se hacen dibujando manualmente Entonces el trabajo que hemos hecho Convierte el trabajo manual en algo mucho más automatizado Claro, se puede hacer simulaciones, se puede hacer incluir variables Exactamente Para ponerse en distintos escenarios La ventaja es que como uno puede analizar Claro Puede reducir la cantidad de materiales manteniendo la calidad del resultado Ciertamente Y los costos también se reducen Y eso justamente baja los costos Así es Tanto en desarrollo como en construcción Suiza, suyupi Entonces esta primera parte está clara para nuestros hermanos quechua Por favor, el pueblo asianinca Adelante Adelante Vamos, interesante el trabajo que está desarrollando el hermano Walter Justamente lo decimos un orgullo peruano Un hermano que está sobresaliendo a nivel internacional Y sobre todo del trabajo óptimo que está desarrollando En cuanto a los sistemas Que obviamente a nuestro país A todos nuestros hermanos Que carecen de fluido eléctrico Valga la verdad es Va a beneficiar en algún momento No, 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 no Pero bueno Al menos Al menos Sí La tecnología, la tecnología. La tecnología, la tecnología. Después tuvimos problemas y en el año 2000 cerramos la primera empresa y empezamos con ABS para continuar con el trabajo anterior. Ahí nace ABS Ingenieros, yo soy el fundador de ABS Ingenieros. Y desde entonces y desde antes incluso veníamos ya haciendo estos programas, pero inicialmente para la realidad peruana, para los proyectos en el Perú. Lo que pasa es que en el tiempo hemos ido conociendo más realidades de otros países y el software se ha ampliado. Ahora estos programas se usan en muchos países, 20, 25 países del mundo. Ese es justamente el mérito de sobresalir. ¿Y estos últimos programas ya están patentados? Están patentados. Hace poco estuve en Indicopi también haciendo un programa radial. O sea, viene la etapa de comercialización en el buen sentido de la palabra. Y ya venimos haciendo hace su buen tiempo. Y no solo eso, es una entidad que también es reconocida como embajadora de la marca Perú. Tenemos la... Por supuesto, es un gran mérito. Sí. Claro. Y sobre eso hay mucho más que hablar, pero antes hacemos una pausita. Sí, porque hay más preguntas. ¿Qué tiramos a Juña? Y bien, estamos acá otra vez que hay piña, muso, manta, tíach, canico, ñoja y coja, zapa, domingo, poncha y jina, jina, kaktinja, hasta wangaraj, rimanakus. Bueno, aquí tenemos, pues... ¿Sabí? ¿Todo a mí, no? ¿Qué tiramos a Jatán, su magta, mezquita, tíach, carza y cuba el terroa? Y les llegó a Jatán, su magta,quency, y ocurre que esté copiando con su magta y cuba el terroa. Ajá. Allí está ahí, insinq, haré. ¿Cómo se inicia, van a ser o no? De ahí sabe. Sí, es como el Kacho, or under서. Por favor, un poquito de traducción. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Comentábamos que durante la pausa veníamos enriqueciendo nuestro Quechua junto al ingeniero Walter. Quien no se ha olvidado de su lengua materna, porque él señala que es su lengua materna, ¿verdad, ingeniero? A los 11 años llegó a Lima y jamás lo olvidó. Claro, y eso que aquí no tenía oportunidad de hablar. En todo caso, aquí se menciona también que hay distintos niveles de carga de corriente. Y eso también se puede expresar en los programas que tú has diseñado. Claro, es que hay líneas, por ejemplo, muy alta tensión, que llevan mucha corriente y alimentan grandes ciudades. Y después se baja el voltaje a su transmisión, entonces son puestos más pequeños para llevar a poblaciones. Dentro de la población hay que bajar el voltaje. Claro. Para poder llevar a las casas. Lo que pasa es que cuando es alta tensión lleva mucha distancia. Claro. Si no, se pierde en el camino. Y el uso también no es uniforme, depende de los momentos, depende de los espacios. Y ese programa puede tener incidencia también en el flujo de carga, en la cantidad de corriente que se traslada, o no incorpora esa variable. No, principalmente el programa es para ver dónde y cuántas torres, por ejemplo, voy a poner, viendo que se cumplan todos los requerimientos de seguridad y que la línea vaya a trabajar, pues, viviendo. ¿Cómo se tiene alzado? Ese trabajo yo lo han hecho ya Si nos podrías decir En alguna parte de nuestro territorio nacional Se hizo y como está en estos instantes El programa ya se usa Desde el año 2000 que empezamos a publicar Como va hasta estos instantes Pues Se han hecho cientos de proyectos Todos están funcionando Todos están funcionando No hay ningún problema Que yo sepa no hay Chay Chiqui marca Perú Colombia, Ecuador Se ha extendido Todos los países México, España Ingeniero ¿Cuántos años Te ha tomado de tiempo Hora, días, meses Años de poder Sacar esta Tecnología para De pre-energía Que va a haber acá en nuestro país Que realmente es muy importante Para nuestro pueblo En los zonas urbanas Por ejemplo, rurales Rurales, sí Me preguntaban lo mismo Hace poco en la universidad Cuando daba una charla Y le decía Bueno, ya van 20 años trabajando Y todavía no termino ¿Por qué? Porque es que estos programas Nunca se terminan de hacer Siempre se va mejorando Siempre hay cosas nuevas Son distintos estadios Un estadio te lleva a otro Exactamente En todo caso Estamos viendo también Muchos jóvenes que egresan De carreras de ingeniería Y están concentrados En buscar empleo Solamente Habiendo un espacio Mucho más grande ¿Qué mensaje Tú le darías A estos jóvenes? Aunque los mensajes A veces pueden quedar Un poco Como una formalidad Pero a mí me parece Que sería importante Que tú les digas Algo a los jóvenes Claro 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 Bueno Cuando uno Tiene un objetivo Trazado Y tiene la decisión De hacerlo Lo único que tiene que hacer Es persistir En lo que han decidido Ese es el secreto Para lograr Las soluciones O los resultados No salen En un día En un mes En un año Muchos decían Salen en muchos años Y salen en toda la vida Lo que pasa es que son etapas Entonces uno va publicando Va mejorando Va publicando Pero todo el tiempo Estamos desarrollando eso Gracias 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 Esto es Y la Tacuna Por nacional ¡Nace cada día!